TEN, GET, GET Hola buenas noches, ¿como estén? Bienvenidos una vez más al show de GA9 En esta ocasión vamos a jugar ComicZong Este juego que está super hipster del Sega Genesis Lamentablemente solo lo pude conseguir en japonés, no sé por qué fregados Pero sí, vamos a empezar Igual no importa mucho la historia, de todas maneras no voy a jugar esto para serie El chiste es que estamos dentro de un cómic Y aparentemente hay un dibujante maligno que quiere conquistar el mundo o algo así No sé, está súper ridícula la historia Y tenemos que ir por el cómic matando a los malos, ¿no? Es un beat'em up, una especie de beat'em up Y está bien chido porque, como pueden ver, este es un cómic de verdad O sea, ahí están los paneles y la fregada y hablan con globos de texto Está bien genial, está bien chida la idea No sé de hecho por qué está tan hipster este juego, no muchos lo conocen Pero sí, aquí está, está muy genial O sea, las gráficas están chidas Bueno, era de Sega Genesis y la verdad Genesis tenía unas buenas gráficas Y aquí como pueden ver, puedo irme a salto al otro panel Ay, güey En práctica no me vine por aquí Pero, oh, fuck, me hace daño el fuego Bueno, creo que eso es algo muy obvio, pero A ver, ahí está ya Órale Órale Otra Órale Ahí en el aire, patada giratoria Oh, mejor no, patada giratoria no Toma, toma, toma Ahí está, ya Uy, troné la alcantarilla o como se llame ¿Puedo bajar? ¿Por qué hablan en inglés si todo esto está en japonés? Oh, por Dios Tienen captiva una rata Oh, estos son verdaderos villanos Vamos a liberarla Tan, 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 tan Oh, soy genial ¿Y luego? ¿Me tendré que parar en la plataforma? Oh, por Dios Ahora tengo una rata No, prefiero el No Cuchillo No, la bomba Ok, ahí está Vamos a bajar la palanca ¿Cómo hago esto? Con el ¿Cómo hago esto? ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahí está Nice Ajá Jarrones Ah, pero estos no tienen fuego Los puedo golpear Tan, 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 tan Catapum Ay, la fregada Vamos a darle ¿Eh? Ok Ah, chinga Ay, güey ¿Dónde está? Ni siquiera se ve ¿Cómo puede ser? Se está O sea What? No Ok, ahí está Ahora sí, en chinga Ah, pinche cosa Órale Ahí está Ah, nice Ok, vamos a Estamos en las alcantarillas Eh, oh, por Dios Aquí están estos mutantes Que tienen Pigos en las manos Bájate de ahí, maricón Órale Catapum, catapum Paz Órale Patada de la nalga Órale Bájese de ahí, pinche coto ¿Dónde estás? ¡Ora! Que te bajes Órale Patada voladora Uh, nice También puedo A ver Patada desde arriba Súbete Órale Órale Aquí Órale Patada desde el tubo Bajo Ok, aquí está Oh, esta parte la recuerdo Inga, se ha perdido un chingo de vida A ver Creo que el bote era para recuperarme Nice Vamos a Mover este bloque Bajar la palanca Y luego Lo que tenía que hacer era No Ok, tengo que Mover esto Para que se caiga Y ahí explota Habían unos, este Jarrones aquí Con fuego Esos me iban a Hacer un chingo de daño Lo recuerdo Jugué esto cuando era niño Uy, güey Esto si no Me lo esperaba No esperaba que fuera a usar un poder Esto me encanta Ven Se rompen las viñetas Está bien chido Órale Órale Vas para allá Y vamos a saltar por aquí Ay, no mames No Ya era el final del nivel Y ahí está Ya perdí el juego Solo hay una vida en este juego Y ese es el malo No puse la cutscene Porque igual Pues no se entiende Ni madre Chinetas Voy a empezar desde el principio Es lo malo de este juego Solo tienes una vida O sea Que demonios Como vas a Pasarte el juego Solo con Solo una vida Y total Que jamás Usé estas cosas Más que la vida Pero total Vamos a Empezar Entonces Voy a agarrar otro camino Aquí Órale 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 A ver ¡Ora! ¿No te cubras maricón? A ver Déjame pegarte ¡Ora! Órale Órale Sácate Muérete ya ¡Pum! Patal en la cara Nice ¿Otro? Deja de estar dibujando monstruos ¿Qué te crees? Estoy tratando de salvar el mundo Y tú no me estás ayudando A El que dibuja es el malo Terp Ok Dale, dale, dale No te cubras marica Es una pelea Nice Ok Ahora vamos para abajo Aquí ¡Oh por Dios! Son barriles El peor enemigo Oye Golpearlos ¡Ah! Muérete barriles Tomen ¡Ja, ja! Pinches barriles Ok Otro de estos ¡Oh por Dios! Capturaste a mi amiga la rata Voy a matarte Hijo de puta Dale, 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 dale Toma Catapum Catapum No Catapum Catapum Así ¡Órale! Muérete, 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 muérete ¿Ya? Por fin Vamos para abajo ¡No, no, no! No quiero a la rata Ok, ahí está ¡No! Chinet Chinetas Ok, no ¡Ah! ¡No! Ya déjame bajar No, quítate Ok, ahí está Nice Otra vez las alcantarillas Entonces ya regresamos Ok, entonces tienen que estar por aquí Estos Esos maricas que se agarran de los tubos Ah, no Pero allá, allá ¡Ándele! Este es ¡Neta dice eso! Parece que ¡Oh! Ahora son dos Entonces este camino es más difícil ¡Lingas! A ver, órale, órale, órale Sáquese de aquí ¡Ándele! ¡Uy! Dale, dale, dale ¡Uy! Este güey Chinetas No ¡Ah! ¡Ah! Combo, bombo Chinetas ¡Eh! ¡No me pelles! ¿Crees que es una pelea o qué? ¡Órale! ¡Ándele! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te muevas! Ahí está ¡Nice! ¡Ay, güey! ¡Eh! ¿Tú dejas de estar girando como trompo? ¡Pinche Beyblade! Ok, ahí está ¿Y ahora para dónde? ¿Para abajo? Me imagino Aquí está ¡O sea, este camino es más largo! A ver, necesito tomar mi yogurt Espero que eso sea el yogurt ¡Órale! 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 ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No te cubras! Ok, ahí está Ya se murió Ok, nice Ya estamos otra vez en la caja Ahí está mi amiga la rata ¿Para qué servirá esa estúpida rata? Vamos a Bajar la palanca Dije ¡Vamos a bajar la palanca! ¡Baja la palanca! Ok, ahí está Estos controles están bien raros Vamos a tumbar esto ¡Pum! Ok, vamos a romper aquí la de esta Y esta vez no voy a saltar hasta que se ¡Ay! Ahí me sonó bien ¡Órale! ¡Oh, nice! Ya se murió Ahora me tengo que quitar de esta cosa Acércate más para que te pueda patear No, no, no Esta cosa me va a tumbar Acércate Acércate ¡Malditos murciélagos! Con... No sé A ver, vamos a acercar un poco más Patada Patada, gira ¡A la patada! Ok, más Y otra patada ¡Nice! Ahora tengo que medir bien mi salto No la tengo que cagar aquí ¡Y... ¡Catapum! ¡Venga! ¡What the fuck! No recordaba que hiciera eso Entonces ya pasamos a la siguiente página ¡Uh! Este es el superhero meter Supongo que cuando lo llene me van a dar el traje o algo así Más poderes O sea, ¿este es un superhéroe o qué onda? La verdad no me acuerdo Vamos a romper esta puerta ¡Ah! ¡Toma puerta! ¡No me vas a ganar! ¡Puerta estúpida! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! Ah, de hecho creo que aquí ocupaba la bomba ¡Qué estúpido! Oh, bueno Vamos a continuar A ver qué monstruito sale por aquí ¡Oh, por Dios! ¡Abanicos! ¡Mi peor enemigo! ¡Uy! ¿Qué es eso? Vamos a golpearlo Ok ¿Eso fue todo? ¡Ah, no! ¡Aquí hay otro! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Están saliendo más! ¿Por qué? ¡No! ¡Rápido! Ok, ya está ¡Otro de estos! ¡Ándele! Eh, pero aquí no te puedes esconder ¡Oh, fuck! ¡Ándele! Ah, me pregunto si lo puedo Mandar a los abanicos Para que se muera A ver, dale ¡Oh, wow! Pero entonces ¿Cómo me... Me imagino que si lo golpeo Me va a hacer daño ¡Oh, fuck! Ok, entonces voy a dejar La dinamita aquí ¡Nice! Ok, entonces vamos a bajar La palanca No sé para qué A ver Entonces vamos a bajar ¡Oh! ¡Eso es un insulto! ¿Por qué pones la palanca Para apagar los abanicos Detrás de ellos? ¡Eso es una estupidez! Ok, me imagino que esto Tengo que ponerlo ¿Pero entonces si lo puedo Golpear para moverlo? No Tengo que tener cuidado Un poco más Un poco más ¡Oh! ¿Me puedo cubrir Y moverme? No Ok, aléjate Que explote ¡Nice! Ok, vamos a continuar Siguiente panel Ah, la fregada Ok, me imagino que Ok Brinco, brinco No Déjate ¿Dónde está ese murciélago Maldito? Ok, ahí está De hecho, ¿qué son esas cosas? Ah, derecha o izquierda La mano de la chaqueta La izquierda De hecho, ¿quién se hace chaquetas Con la izquierda? ¡Oh! Ahí está Otra bomba Nice Vamos a agarrarla ¿Por qué no habrá más vida? Eso es lo que ocupo Hay otro de estos enemigos Que lanza Órale 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 Toma ¿Y revives? Órale Te doy un ¡No me pegues! Nada más yo te puedo pegar Órale No te Ahí está ¿Te moriste? Nice Ahora vamos a bajar Y luego Aquí donde hay otra palanca estúpida ¿Para qué sirve? Para nada Oh, parece ser que tengo que Ok No sé para qué sirvió eso Pero me dejó avanzar Y luego aquí hay Escorpiones Vamos a matarlos Ahí Y no ¿Cómo? Soy todo un futbolista Y luego Pasó un borrego Y luego ¿Qué hago? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé No entiendo japonés Ok, se está abriendo eso Me imagino que tengo que pelear ¡Oh! Son aliens Este juego está bien extraño Me imagino que tengo que esperar Que salga otro A ver, vamos a ver Ahí está No lo puedo Ok, sí Toma, 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 toma Y ni ponen resistencia Nada más están ahí como mis sacos de golpe Mira nomás ¡Cata! ¡Pum! ¡Órale! ¿Otro? Venga para acá No, no Ya va a empezar a salir otro Necesito ir más rápido Ahí está Eh, no te No te Ahí está ¡Otro más! Ya, juntos más Ahí viene otro ¡Oh! ¡No se murió! ¡Chin, chin, 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 chin! Y va corriendo ¿Qué están haciendo? ¿Se lo comió? ¿What? Ok, vamos a darle Este Este ya tiene que ser el último No manches Ok Déjame avanzar Ok, ahí está Avanzo ¿Qué es esto? Oh, por Dios ¿Esa era un jefe? Sí, la música cambió Tiene que ser un jefe Oh, fuck A ver, le voy a poner una bomba aquí A ver si ¿Por qué no pone la bomba? Ponla, 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 ponla Ahí está Aléjate Se murió, se murió, se murió Dime que se murió Oh, no, no se murió Oh, no, 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 no Oh, fuck Oh, no, no, no Rápido, rápido, rápido Muérete ya ¿Por qué no muere? Muérete Oh, fuck No Oh, no Mi única vida Demonios ¿Es neta? Ah, me choca Que solo hay una vida en este juego No, ya Ahora sé por qué se quedó como Un juego Ah, me regresó Ah, qué buena onda Pensé que me regresaba hasta el principio Bueno Entonces en ese caso Pues vamos a continuar No, ya estaba a punto de rendirme Porque no, no iba ¿Qué? Pegarle a la puerta me hace daño ¿Qué? ¿Es en serio? Y aparentemente tengo a la rata como un ítem Oh, me pregunto si A ver Oh, nice La rata es muy útil Oh, chinetas Oh, no, escorpión No le pegas a mi rata No, no, no Aléjate Aléjate de mi rata No, 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 no Aléjate de mi rata Se llama Jerry Jerry la rata No, métete a mi bolsillo Jerry, no, no, huyas No, Jerry Jerry la rata No Ven acá Ahí está Nice Ahora van a sentir mi furia Por haber golpeado a Jerry Muere, escorpión Ah, es que tengo que Matar estas porquerías Dale, dale, dale Patada giratoria Patada giratoria Nice Otra vez Dale, dale, dale Órale Ahora te voy a matar a ti Hijo de puta Dale Pum, pum, pum Tom futbolista Ándele ¿Salió un ándele? Ay, güey Sí, sí, salió un ándele Ya ni me acordaba Oh, fuck No Déjate Deja que te pegue Y lo peor es que aquí no hay un jarrón de yogurte que me dé vida Ándele Ahora ¿Se murió? No, todavía no Y ahora sí Pándele Déjate, déjate Ahí está Nice Ahora ya déjame bajar No sé ni qué estás diciendo No hablo japonés Vamos a mover este bloque Aún así ya sé que no importa qué velocidad lo mueva Y ahí tiene que explotar Nice Vamos para acá Ahora me voy a ir a la derecha Claramente a la izquierda no fue buena opción Déjate ¡Aaah! Déjate ¡Oh, pum! ¿El otro dónde está? Ahí está Déjate Déjate que te pegue ¡Pum, pum, pum! Ahí está Nice Ahora vamos por la derecha ¡Oh, por Dios! Ahora el ataque de los costales ¡Qué pego con la música! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Órale! Que venga otro ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Otro Ah, ok, ya no ¡Ja! Le gané a los costales ¡Oh, no, todavía no! ¡Pum, pum, pum, pum! Patada en el tubo Que venga otro En chinga Dale, 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 dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino No me sé la canción completa Yo no golpeaba piñatas cuando era niño Me chocaba Pegarle a la piñata Porque los niños siempre me ganaban mis dulces ¡Estúpidos niños! Por eso los odio Dale, 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 dale ¡Pum! ¡Ah, ya me cansé de esto! Ahí está ¡Ah, este puño! No sé para qué sirva, pero ¡Ay, no! O sea que literalmente de nada me sirvió hacer esto ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Chinetas! ¿Cómo lo hice la primera vez? Ahí está Ok, y luego el segundo Ya Bueno, déjame bajar Y se quedó glitchado ahí el retrato Ahora le vamos a patear a escorpiones ¡No me patees a mí! Tengo que patear yo a ti ¡Pum! 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 Y ahora que salgan los aliens! Neta, si me vuelvo a morir en esta parte Ya voy a dejar de jugar Ya me empezó a cansar este juego Es muy repetitivo Y creo que eso se debe a que Perdí ya dos veces en los dos niveles O sea, perdí en el primer nivel ¿Pueden creerlo? Ok, vamos a darle Chinetas con estos aliens Y luego no hacen nada Que es lo peor Ni siquiera son un reto No esperan estos mocos Aliens llenos de moco Está Podría ser peor Podrían ser aliens llenos de meco Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Pinches aliens Ya me cansé Órale Creo que falta nada más ese Por favor, dime que solo falta ese Nice Y creo que con esto ya terminamos Ok, ahora vamos con el jefe No sé que haga el puño Pero espero que Haga algo bueno Porque lo voy a necesitar ¡Oh, nice! Acabo de fallar épicamente, ¿verdad? Acabo de fallar épicamente ¡No! Usé el Oh, ¿puedo moverme? No, no puedo moverme Oh, no, 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 no Sácateme No, no, no No, no, no ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! No, ya Hasta aquí Ya me cansó este juego Mmm, no No soy Claramente no soy bueno por este juego Y la verdad es que no quiero volver a repetir esto por tercera vez ¡Ah! ¡Qué mugrero! ¡Ah, no! ¡Tenía dos vidas! No, ni de chiste No, se acabó aquí Este, espero les haya gustado Ya conocieron un juego más este De Sega Que Claramente se ve porque no tuvo secuela O porque no muchos lo conocen Mmm Ya nos estaremos viendo la próxima semana con más Let's Plays Eh, ya empezando con Roto Mario y Conker Bad for Days Espero que los chequen y nos vemos en el próximo episodio Bye